hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy vamos a hacer un sándwich a veces quiero cenar algo light comer algo como suave por la noche y hago esto que me encanta es un sándwich de tuna miren yo uso esta tuna no tiene que ser esta marca pero si yo la compro que diga que es de agua porque hay unas latas que vienen en aceite y esas no me gustan no porque no tenga buen sabor sino porque no quiero comer tanta grasa entonces lo que hago es abrir la lata la aprieto la tapita y ahí al exprimir la puesto y extrayendo la parte de la agua que tiene trato de sacarle toda presión bueno saco la más que puedo ya eso lo desecho entonces en esta ocasión voy a usar yo siempre hago esto a ojos pero voy a hacer esto así para que ustedes lo puedan hacer vamos a hacer la receta aquí esto es bien ligero es delicioso mire yo creo que es hasta el que no cometú una se la come de esta forma porque queso queda tan rico que realmente es una cenita sana nutritiva deliciosa vamos a abrir las tres latas normalmente una lata te da para hacer un sándwich y te sobra un poco si es en un pan de normal de slice porque si lo vas a hacer en un pan por ejemplo un baguette un pan diferente que no es este pues obviamente de una latita te daría para un sándwich porque te va a coger más espacio al ser el pan más grande como uno los corta bueno pero este el procedimiento en esta ocasión yo estoy haciendo tres latas porque voy a hacer para todos y a veces algunos quieren repetir esto riquísimo con galletitas se lo pueden comer no un partido de esos fútbol que le gusten o o de béisbol o o de boxeo de lo que sea esto es bien rico para pasarla en la casa un poquito una picadera pues ustedes hace esto yo voy a coger un poco de pimiento este ají es cubanela esta es la cebolla que estoy usando yo uso cualquier cebolla realmente no tengo preferencia compro la que esté más económica el pimiento me gusta mucho pero como hay algunos que son mañosos pues solamente le voy a echar una cucharada miren qué cuchara más mona esa cucharita me la me la regaló mi hermana hace muchísimos años y miren está igualita le voy a echar este poquito que me queda no lo voy a descartar esto le voy a echar una cucharada de cebolla le voy a tomar un poco porque hay más mañoso más mañoso de cebolla le echo eso esta parte que sobra no se la voy a echar pero si fuera para mí yo se la echaría las latas que estoy usando son pequeñas voy a coger un poquito de sal voy a echarle un cuarto de cucharadita de sal primeramente porque prefiero que me falte no que me no echarle en exceso voy a echarle vinagre el que tenga yo prefiero yo siempre compro vinagre de manzana porque encuentro que le da un sabor espectacular las ensaladas media cucharadita le voy a echar señor yo cocinaba sin probar nada después que entré a la escuela de cocina aprendí a probar y realmente uno tiene que probar lo que está haciendo porque si no uno no sabe pero yo lo hacía a ojo antes yo no probaba ni loca la comida pero después que entré a la escuela pues aprendí a probar pues mire le estoy echando primeramente van tres cucharadas cuatro cucharadas de mayonesa la que deseen esta es mi preferida yo encuentro que bueno compré una vez una mayonesa hecha en aceite de oliva que esa me gustó me parece que fue helman si fue marca helman esa me gustó pero yo realmente siempre la compro craft regular porque es mi favorita la las mayonesas todas no saben igual prueben siempre señores lo que están haciendo para saber si le falta un toquecito de sal un toquecito de azúcar un toquecito de agrio un toquecito de lo que ustedes quieran ustedes lo prueban entonces después decide que le falta a esto le falta un poco de sal entonces yo le voy a echar un cuarto cucharadita nuevamente y yo entiendo que así que con media cucharadita de sal en total está suficiente si ustedes son dos en la casa pueden hacer dos latas porque realmente le da como para tres sándwiches y comemos mucho y realmente por eso cogí tres latas porque hay gente que repite si usted no es fan de la tuna mire pruebe lo que le va a gustar porque yo no era fan de la tuna y cuando probé esto una vez que no recuerdo ni cuántos años hace ni cuándo fue ni nada de eso a mí me gustó mucho yo nada más la como de esta forma realmente yo también soy mañosa para comer aunque después que entré a la escuela de cocina aprendí a probar todo porque yo no probaba todo yo miraba y decía no yo no quiero sin probarlo y sin saber su sabor pero ya después de esa etapa de mi vida pues ya yo tengo un paladar más abierto aprendí a probar aprendí aunque diga no me gusta pruebo primero y luego digo no me gusta entonces vamos a poner por cucharadas la tuna en el sándwich en el pan yo le hago generosamente a mí no me gusta estar pescando las cosas dentro si yo voy a rellenar algo pues lo relleno porque quiero encontrar el relleno si le gusta el otro clase de pimiento échaselo yo siempre le he hecho este que yo lo conozco como pimiento cubanela o ají cubanela que es el verde que yo le mostré por eso se lo mostré pero si tienen otra preferencia no importa que este le da un sabor muy bueno aunque si me gustan otros un tomatito le pongo por encima le pongo el tomate cerca de la de la tuna porque la mayonesa va a hacer que el tomate se pegue a la tuna si le pongo la lechuga primero entonces y le pongo el tomate encima de la lechuga eso va a hacer que el tomate se resbale y se caiga entonces la mayonesa me sirve como pegamento la lechuga si le gustó el vídeo compártelo si le gustó el vídeo denle like y no se olvide de suscribirse y darle a campanita de notificaciones para que cuando yo suba un vídeo inmediatamente usted lo sepa o déjeme en su comentario si usted le hace otra variación si usted conoce esta receta y le hace otra variación déjeme saber para yo probarla y hacerla también voy a pasar mi sándwich a mi plato le voy a poner algo crujiente porque me encanta ponerle algo crujiente usualmente yo uso papitas de las de frito ley porque yo soy fan número uno de esas papitas pero aquí en casa también son fan de esta así que yo prefiero las otras pero si no hay de las otras la que tengo esta pues le pongo esta miren que rico queda eso miren que bello me gusta lo crujiente y lo suave del pan es una muy buena mezcla hágalo y me cuentan porque realmente está delicioso hace que ya saben mi cena de hoy y yo los veo y los veo hasta la próxima bye